Y agentes del FBI, bueno, arrestaron a un hombre que supuestamente intentó subir a un avión con un maletín cargado de explosivos. El arresto ocurrió esta semana en un domicilio de Lansford, Pensilvania. La Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA, informó que Mark Muffley, de 40 años de edad, registró en el equipaje un maletín en el que se detectaron explosivos cuando estaba por abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de Leighay. También en Pensilvania, con un destino a Orlando, Florida. A través del altavoz se hizo un llamado para que el pasajero se presentara en el punto de la revisión de la TSA, pero no lo hizo. Las cámaras de vigilancia lo captaron, huyendo del aeropuerto y más tarde, el FBI llegó a su domicilio para arrestarlo. El caso aún está bajo investigación.